Música Este también es otro cuadro de Donia Medina. Nos dice, somos un país que no está industrializado. Pero simultáneamente, como en los anteriores cuadros, nos muestra los datos y las inversiones de la industrialización de los hidrocarburos. Planta Río Grande, planta de Gran Chaco, planta de Urea y Ammoníaco, planta de LNG, lo que suma un total de 5.200 millones, incorporando por supuesto la planta de propileno y polipropileno, que está en licitación, y la planta que está en estudio, que es la planta de tileno. Esa está calculada recién para el año 2019-20. El mismo Donia Medina nos dice, somos un país extractivista, pero él mismo nos da los datos de la cantidad de dinero que estamos invirtiendo en el sector de industrialización de hidrocarburos. Por fin, somos extractivista y no tenemos plan, ¿o qué es esto? Con los propios datos de Doria Medina, somos un país que está comenzando a industrializar el gas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!